... ¿De quién será lo que has preparado? Nuestro Señor hace una parábola acerca de aquellas personas... ...que creen que acumulando muchas riquezas y muchos bienes materiales... ...tienen asegurada su vida. Es más, aquí en España decimos que hay personas que quieren ser... ...las más ricas del cementerio, como dando a entender que a la vida eterna... ...no nos vamos a llevar nada que sea material, todo queda aquí. Y por tanto, es una constante pregunta la que tenemos que hacer. ¿Yo en qué invierto mis esfuerzos? ¿A mí qué es lo que más me importa? ¿Tener mucho dinero en el banco? ¿Tener una capacidad económica para poderme pagar mis médicos, mis vacaciones... ...mi ropa y todo eso pensando efectivamente en el presente? Pero la vida se puede ver pensando solamente en el tiempo... ...o la vida se puede ver pensando además en la eternidad. Y no digo que haya que olvidarse de las cosas temporales. Claro que está bien que podamos ir al médico y pagarlo... ...claro que está bien que podamos tener ropa suficiente... ...claro que está bien una serie de cosas... ...pero sin olvidarnos que lo que importa verdaderamente es la eternidad. Y por eso Jesús hace esta parábola diciendo a un señor que se preocupaba única y exclusivamente... ...de llenar sus graneros, de tener más que suficiente para el resto de su vida... ...y se dedicó a vaguear y a descuidar su alma... ...y a pensar solamente en las cosas que iban a pasar en el tiempo. No está de más que alguna vez nos preguntemos Señor... ...cuando yo me encuentre cara a cara contigo al comienzo de la eternidad... ...¿cómo va a ser nuestra conversación? Cuando tú me preguntes de qué te has ocupado... ...quién te ha importado... ...a quién has cuidado... ...en qué has gastado tus recursos, tu dinero... ...claro, si le tienes que decir Señor, siempre yo el primero... ...siempre yo lo más importante... ...mis vacaciones, mis gustos, mis caprichos, mis cosas... ...de decir, no, pues es que al final es una vida muy pobre... ...hay un refrán que dice que era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre... ...que sólo tenía dinero... ...tan pobre, tan pobre, que sólo tenía dinero... ...no tenía amigos... ...no tenía familia porque la había despreciado... ...no tenía relaciones... ...sólo dinero, sólo cosas materiales... ...claro, y eso es la peor de las pobrezas... ...tener sólo cosas materiales... ...pues tal vez la palabra de vida de hoy nos invite... ...a preguntarnos... ...¿invierto en la eternidad?... ...hago realmente pues con cuidado y con cariño las cosas para que... ...bueno, de algún modo, pues no es porque el Señor me lo pague... ...pero sé que hay cosas... ...cualquier acto de amor es eterno... ...y por tanto, claro que quiero hacer cosas que queden para la eternidad... ...claro que me gustaría... ...no es que tenga que comprar el cielo... ...no es que tenga que comprar la eternidad... ...pero sí es verdad que me interesa... ...por la cuenta propia... ...cuando me encuentre con el Señor, Señor... ...yo he querido amar... ...he querido entregarme... ...he querido hacer el bien... ...lo habré hecho mejor o peor... ...pero sabes que también ha sido mi intención... ...y ahí efectivamente... ...habremos acertado... ...y habremos encontrado... ...el valor de lo importante en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias!